Gran error TVE presuntamente transmitió un programa que insultó a la princesa Leonor. La cadena pública TVE vivió ayer una auténtica crisis que coincidió con el anuncio de que la princesa de Asturias estudiará dos cursos en el extranjero, en concreto, en Gales, Reino Unido. La cadena mantuvo en pantalla durante dos minutos un rótulo despectivo en el que anunciaba, Leonor se va de España, como su abuelo. El hiriente rótulo se emitió en el programa a la hora de la 1 y, horas después de que ABC denunciara su emisión, la administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó el hecho, que calificó de grave error y de equivocación, y anunció el relevo de los responsables del rótulo. La emisión del citado enunciado se produce en pleno debate sobre la despenalización de las injurias a la corona. En este caso, además, se da la circunstancia de que Leonor, que tiene 15 años, es una menor de edad, lo que añade gravedad a este intento de desacreditarla. Protesta de PP, CS y Vox Lo sucedido a la princesa de Asturias en la cadena pública de televisión fue condenado por PP, Ciudadanos y Vox, mientras que el PSOE mantuvo silencio y Podemos no dudó en utilizar el ataque a una menor de edad para dirigir sus críticas a la monarquía. Los populares acusaron a TV de haber cruzado todas las líneas rojas y exigieron la dimisión inmediata del director de información y actualidad de RTVE, Enrique Hernández, según informa Mariano Calleja. La portavoz adjunta y vicepresidenta de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, Macarena Montesinos, manifestó que la degradación a la que Enrique Hernández somete a la televisión pública no tiene límites. Tiene que dejar hoy mismo su puesto. Que dimita ya y vuelva la cordura a RTVE, escribió en un comentario en Twitter. La líder de CS, Inés Arrimadas, aprovechó lo ocurrido para urgir a renovar la dirección de RTVE y terminar así con las designaciones a dedo, según informa Juan Casillas Vallo. Además, el grupo parlamentario CS registró una batería de preguntas en el Congreso en la que vincula la presencia de Unidas Podemos en el gobierno con los ataques a la monarquía. Entre otras cuestiones, CS plantea al gobierno si cree que es neutral y respetuoso el citado rótulo y si se han pedido disculpas a la familia real por su emisión. Vox también condenó el rótulo, y su portavoz adjunta en el Congreso, Macarena Olona, se preguntó, ¿se puede ser más miserables? Contra una menor de edad. Podemos, sin embargo, echó más leña a sus críticas habituales e intentó arrojar dudas sobre el rey. Su portavoz, Pablo Echenique, intentó trasladar a don Felipe la responsabilidad de unos hipotéticos despidos en RTVE, cuando en realidad sólo se anunció el relevo de los responsables del rótulo a otras funciones. Con este fin, Podemos anunció que registrará en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita a la administradora única de RTVE para que informe si recibió una llamada de la zarzuela antes de despedir, según ellos, a dos trabajadores. Además, con el ánimo de hacer ruido, los dirigentes de Podemos dijeron que presentarán una proposición no de ley en el Congreso en la que instan a RTVE a readmitir a los trabajadores, aunque en realidad no ha habido despido alguno, sino un cambio de funciones. Periodistas de la cadena. Además de las críticas de los partidos claramente constitucionalistas, el polémico rótulo sobre la princesa de Asturias provocó un aluvión de quejas en las redes sociales. Incluso, varios profesionales de RTVE lamentaron el desafortunado comentario. Uno de ellos fue Javier Fortes, quien afirmó que el rótulo sobre la princesa Leonor, menor de edad, es intolerable y de pésimo gusto, y la reacción de RTVE absolutamente proporcionada. Y añadió, la princesa Leonor tiene 15 años, no se le puede mezclar en un rótulo informativo con los episodios de su abuelo por ir a estudiar al extranjero. También se pronunció Carlos Franganillo, quien calificó el comunicado de RTVE de muy necesario por un rótulo totalmente inapropiado. Gracias. 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 Gracias.